Tu culpa ya no escucho canciones de amor Y no soporto que me hablen de ese sentimiento Hace rato manda pa' carajo al corazón Y deje de creer en él desde hace tiempo Que viste tan hija de puta con mis sentimientos Que perdiste la ruta de regreso Fuiste afrodicia pa' la puta Me hiciste lento Tú me hiciste corte de fruta Tu movimiento Me hiciste lento Tu movimiento Tu movimiento Yo sé que más tú te aportaste pero es la que me parte es la que lo hace así Se hace así Me hiciste el aito y vine con el bebecito pa' cantarte a ti Solo a ti Tenía mojajita en mi cama Bajaste toda la semana Pero tú hace lo que te da la gana Fuiste la policía calla tuta Me hiciste lento Tú me hiciste corte de fruta Tu movimiento Me hiciste lento Tú me hiciste el aito Ay, 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 yo Tenía mojajita en mi cama Ay, mira, mira Ya tú conoces los que están Par de piezas, par de piezas Ay, tío Ay, tío Ay, tío Con tu movimiento, oh, oh, oh Me hiciste lento, oh, oh, oh Con tu movimiento, fuiste afrodisaca y aututa Me hiciste lento, tú me hiciste corte de fruta Con tu movimiento, oh, oh, oh Me hiciste lento, oh, yeah Planet Records Yeah D-Van Pequecito T-Ven Neto Losa Ay, no Esto se llama Philly Un marito con el cubo Rango de Taribe en Miami La viola Vi a lao a un milay Ya se pate pa' coja' son diez titan Ya hay rica, transit, polo, león, quilleru Que pa' poté, pa' poté, pa' las amigas Que el cerro no le la usa hasta que todo acabe aote Ay Ah, bueno Don't quit Okay dj Gracias por ver el video